No es un invento. El medio británico The Guardian ha destrozado a Javier Motosierra Milley. Y no, si tú eres argentino, no pienses que la monarquía está preocupada por tu tranquilidad y tus derechos. Lo que temen desde Londres es que Milley fuera de control se convierta en el próximo Ramón Castillo. ¿Te imaginas Milley totalmente fuera de control, detenido a cualquier costa por una sociedad cansada de él y posterior a ello, el retorno del peronismo al poder? Hablamos de un ciclo que podría repetirse si es que Milley no apaga la motosierra y se pone a dialogar. Lo que vas a escuchar hoy es un viaje en el tiempo y cuyo impacto podría chocar con el presente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Por qué un medio británico ha salido a despedazar a Javier Milley y advertirle que se deberá modelar sí o sí? ¿Qué temor existe en Londres sobre la posibilidad de que la Argentina de Motosierra Milley llegue a un nivel de descontento brutal? ¿Es un mero acto de altruismo? Mientras los británicos se frotaban las manos y apuntaban a hacerse del negocio del ferrocarril de Vaca Muerta, tal vez con un Milley fuera de control, esto estaría bien lejos de concretarse. Partamos por esto. La construcción de infraestructura ferroviaria en Vaca Muerta es clave para facilitar la extracción y el transporte de recursos energéticos como petróleo y gas de esquisto. Para el Reino Unido, participar de este proyecto podría significar una oportunidad de inversión en un sector energético emergente y estratégicamente importante, así como fortalecer su presencia en el mercado energético global. ¿Cómo podría arruinarse todo ello para Londres? La historia de hoy te la tendré que contar de atrás para adelante para que se entienda. Hagamos un breve viaje al pasado, exactamente a la década de los cuarentas en la Argentina. El gobierno de Ramón Castillo, que formaba parte de la llamada década infame, sería derrocado. Este periodo se caracterizó por políticas conservadoras, prácticas autoritarias, corrupción y fraude electoral. Aunque la política argentina de esa época no se alinea perfectamente con las divisiones políticas contemporáneas de izquierda y derecha, el gobierno de Castillo era más inclinado hacia posturas conservadoras y tradicionales, en oposición a las políticas progresistas o de izquierda. Hablamos también de un mandatario que, por su comportamiento incluso entreguista, despertaría la ira de una sociedad que a la larga no solo apoyaría el derrocamiento de Castillo, sino que también iría a las urnas para elegir a Juan Domingo Perón como su presidente en 1946. Y con ello se apagarían también los negocios británicos en una Argentina que se había caracterizado por un gobernante dedicado a mantener un comercio significativo con Reino Unido, pero cuya realidad cambiaría estrepitosamente tras su triste final. ¿Podría repetirse la historia? Ahora que ya entendiste la analogía, debes saber que desde el Reino Unido están más que preocupados por lo que está pasando con Javier Milley. Vamos, no es un secreto que las héritas querían una derrota de la izquierda a toda costa, y eso fue lo que pasó en Argentina cuando Javier Motosierra Milley se llevó las elecciones. Sin embargo, lo que prometía ser el final de un cuento de hadas para la ultraderecha, podría ser todo lo contrario. Y es que si Javier Milley no se modera, estaría a un pasito de arruinarlo todo. De antemano te cuento algo interesante, y es que con la caída de Castillo y la subsecuente presidencia de Juan Perón, comenzó una era de políticas de nacionalización y sustitución de importaciones, lo que significó una reducción en la dependencia del capital extranjero. En 1948, para que tengas una idea, Perón nacionalizó el sistema ferroviario, que aún era principalmente propiedad británica. Estas políticas condujeron a una disminución de la inversión extranjera, incluyendo la británica. El ciclo se está repitiendo. Milley es solo el predecesor de un futuro marcado por el socialismo que volverá con más fuerza tras un modelo que volverá a fracasar. Para no marearnos en esta explicación, vamos a contar de algo. El periódico The Guardian, en una columna de opinión escrita por George Monbiot, lanza una advertencia severa. El plan de gobierno de Milley contiene elementos del fascismo, un eco de las políticas autocráticas de la historia argentina, y que ellos aseguran también involucra al modelo chino. Monbiot analizaba con detalle las medidas impulsadas por Milley, destacando un programa de recortes masivos, privatizaciones, centralización del poder y restricciones a las libertades civiles. Lo comparaba con las políticas conservadoras en Reino Unido, particularmente el fallido presupuesto de Listras, cuya breve gestión había exacerbado la agitación social. Bueno, a estas alturas te estarás preguntando si lo que escuchaste tiene que ver con el contenido de un diario británico, o es más bien un artículo de Página 12 de Argentina. Más aún cuando en la columna Monbiot usa un paralelismo para subrayar cómo las políticas de Milley, influenciadas por los think tanks neoliberales de la Red Atlas, coordinada globalmente y fundada por el británico Anthony Fisher, reflejaban una tendencia global hacia el neoliberalismo extremo. La Red Atlas, también conocida como Atlas Network, es una red internacional de think tanks neoliberales y de libre mercado. Fue fundada por Sir Anthony Fisher en 1981 con el objetivo de promover políticas y principios de mercado libre a nivel global. La Red incluye más de 450 organizaciones asociadas en más de 90 países. Su misión es apoyar a las organizaciones que buscan influir en la política pública a favor del libre mercado, la propiedad privada, el gobierno limitado y el individualismo. La Atlas Network proporciona financiación, asesoramiento y oportunidades de networking a sus miembros. Es conocida por su influencia en la promoción de políticas económicas y liberales y ha sido objeto de críticas por parte de aquellos que se oponen a su ideología de mercado. Mireille, a juicio de Monbiot, no es un líder independiente, sino más bien una figura representativa de la Red Atlas, cuyas políticas eran ideadas y perfeccionadas por los tanques de basura ideológicos. Esta red servía como canal para que multimillonarios y corporaciones ejercieran influencia sin exponerse, transformando las democracias en nuevas aristocracias. En este contexto, Mireille emerge como un instrumento para imponer políticas que de otro modo encontrarían resistencia. Monbiot advierte que las clases media y baja pagarían un precio terrible, basándose en experiencias similares en otros países como Chile tras el golpe de Pinochet. La preocupación en Reino Unido era palpable. Aunque inicialmente preferían a Mireille sobre un candidato de izquierda, ahora temían que su mandato se saliera de control, desestabilizando no solo a Argentina, sino enviando ondas de choque a través del panorama político global. El análisis de Monbiot, aunque refleja una visión preocupante de la política internacional, no nos deja de sorprender. ¿Que no era el poder fáctico el que buscaba que Javier Millet llegase al poder? En la figura de Millet, Monbiot ve la emergencia de un nuevo tipo de líder autoritario. Uno que, aunque vestido con la retórica de la libertad y el mercado, podría llevar a sus países hacia un futuro incierto y potencialmente peligroso. Y es que, al final del día, cabe preguntarse si los negocios de los británicos podrían estar a salvo con un mandatario que parece se postula para ser el Nerón de la era actual. Seamos claros en algo. El Reino Unido ha mostrado interés en colaborar con Argentina en proyectos de desarrollo de infraestructura como el sistema ferroviario. Un proyecto destacado es el ferrocarril La Vaca Muerta, una importante formación de equisto en Argentina que atrae una gran proporción de inversión en energía. Un negocio millonario que podría irse por el tacho si Javier Millet no actúa con bisturí de cirujano. Tal parece, la motosierra, ruidosa y escandalosa, es lo que menos le conviene a los británicos. La historia manda. Las élites del Reino Unido, que habían apostado por Millet como un mal menor frente a la izquierda, ahora se enfrentaban a la perspectiva de un líder impredecible y potencialmente desestabilizador, cuyas políticas podrían tener consecuencias imprevistas no solo para Argentina, sino para el equilibrio del poder mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!